MC Radio Online, MC Radio, música, libros, amor, humor, actualidad, todo en MC Radio Online, MC Radio, gracias por estar. Así comienza Acordes y Letras, música y literatura en estado puro, las mejores canciones desde los últimos éxitos a la música del recuerdo y la mejor literatura, libros, autores, editores, todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Acordes y Letras Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. Acordes y Letras 18 En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas, ¿cómo estamos? Hoy Acordes y Letras lo vamos a dedicar en exclusiva a la presentación en Bilbao del nuevo trabajo de Michel López Iturriaga, las 202 mejores recetas del comidista. En la sala El Carpoza Aretoa, en Bilbao, nos reunimos alrededor de 50 personas y pudimos disfrutar de Michel López Iturriaga, de sus recetas, de sus anécdotas, de su sentido del humor y de muchas muchas cosas más, ya lo escucharéis. Estuvo acompañado en la presentación por Ana Vega, de Vizcayén, con Andoni Mundoate y con Xavier de la Maza. Michel López Iturriaga nos desgranó cómo había llegado a este libro después de triunfar con los anteriores y nos contó muchísimas arécdotas, cartas que le habían escrito, contestaciones que le había dado, de verdad, merece la pena escuchar y divertirse y además aprender algo de cocina con Michel López Iturriaga. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras 18. Cada vez que alguien baja contenidos culturales sin pagar o sin permiso de sus creadores, colabora en la desaparición de muchos puestos de trabajo. Gente con nombre y apellidos y con vidas como la tuya. No es solo la industria, son personas concretas que pierden su empleo directa o indirectamente. Todos somos responsables de esas pérdidas. Nada es gratis, siempre hay alguien que lo paga. Crea Cultura. Si te conocías Pegasus ¡Suscríbete al canal! Oh, well, I love you, girl, and I need you, Peggy Sue I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true Uh-oh, Peggy, my Peggy Sue Uh-oh, 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 uh-oh Well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue Peggy Sue, Peggy Sue Pretty, 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 pretty Peggy Sue Uh-oh, Peggy My Peggy Sue Oh, well, I love you, girl, and I need you, Peggy Sue I love you, Peggy Sue With a love so rare and true Uh-oh, Peggy, my Peggy Sue Uh-oh, 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 uh-oh Oh, well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue Oh, well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue ¿Quién trazó las líneas de Nazca? ¿Cuál fue el oscuro origen de la Inquisición? ¿Por qué desaparecieron repentinamente los maya? Tras el éxito de los grandes misterios de la historia, llega un nuevo libro que no te puedes perder Los grandes misterios de la historia, volumen 2, ya a la venta En un momento clave de su vida lo arriesgó todo para proteger a su familia La mujer del diplomático Una emotiva historia de amor y lealtad entre madre e hija a través del tiempo La mujer del diplomático La novela más personal de Isabel San Sebastián Publicada por Plaza y Janés Bienvenidos a MCRadio.es Programa monográfico de acordes y letras en MC Radio y en Youtube Moderado por el periodista César Coca Presentación en el aula de cultura del Correo en Bilbao Del nuevo libro de Javier Cercas El impostor Y en MC Música Un programa monográfico especial dedicado a los grandes éxitos de Los Secretos En homenaje a los 15 años de la desaparición de su líder y cantante Enrique Urquijo Paralelamente a través de Youtube podrás ver los mejores videoclips y las mejores actuaciones en directo Todo en MC Radio y en MC Música Gracias por estar Y mientras en la calle está lloviendo Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta cuarta presentación ya de este libro Que bueno, ya ha pasado por Barcelona, he pasado por Madrid después, luego Valencia y esta es la última, la de Bilbao Pero bueno, es una presentación que me hace especial ilusión por motivos obvios Bueno, pues es el sitio donde nací y además, como todos sabéis, pues es la capital de la Vía Láctea Y claro, no todos los días he presentado un libro en la capital de la Vía Láctea Entonces, bueno, yo las presentaciones las hemos estado planteando siempre de una manera muy abierta No va a ser la típica presentación de yo hablo un rato, luego hablan ellos, luego el otro Y una cosa muy oficial, sino que, bueno, de lo que se trata es de que todo el mundo intervenga cuando le apetezca Si tenéis alguna pregunta que hacer o algún comentario, algún insulto En fin, estamos totalmente abiertos en todo momento O sea, desde ya podéis intervenir para cortarnos o bueno, si hay algo que digamos que os parece mal Pero bueno, yo voy a soltar una pequeña chapa inicial, como no podía ser de otra forma Pues hablando un poquito de lo que es este libro Bueno, este es el tercer libro ya del Comidista El primero fue Las recetas del Comidista El segundo fue La cocina pop del Comidista Y el tercero, extrañamente sale la palabra Comidista en el título No, no ¿Verdad? Que es una sorpresa Podía no aparecer Podía no aparecer, pero ahí está, ¿no? Y bueno, el tercer libro, claro, pues es un pequeño reto, ¿no? Porque en el primero, pues bueno, el primero es muy fácil Porque tienes un montón de trabajo hecho Además, pues eso, molas un montón Porque eres rompedor, eres fresco, no sé qué, acabas de aparecer Tienes un montón de ideas Y plas, las plasmas en el libro Y todo el mundo aplaude, ¿no? En el segundo ya, lo tienes un poco peor Porque ya no eres tan fresco Ya no eres rompedor Ya como que te repites un poco Entonces, pues claro, te tienes que inventar algo un poco raro Como fue lo que me inventé yo en el segundo libro, ¿no? Que se llamaba, pues, La cocina pop del Comidista Me pasó un poco como les pasa a los grupos con el segundo disco, ¿no? Que en el primero funciona todo muy bien En el segundo no tiene muchas ideas Hacen una cosa muy rara y la gente no lo entiende Y yo creo que fue un poco lo que pasó con este segundo libro, ¿no? Que el concepto este de cocina pop, pues bueno La gente que seguía mucho el blog sí que lo pilló Pero la gente que no seguía el blog, pues dijo ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda de la cocina pop, no? Entonces, claro, ¿qué haces en el tercero? Pues lo que hacen los grupos, ¿no? Lo mismo que hacen los grupos de música Que es volver a hacer lo que has hecho en el primero, ¿no? Que es lo que te ha funcionado bien Un recopilatorio, como Dios manda Exacto Bueno Después de 15 años Hombre, un recopilatorio habría sido echarle mucha cara Y no me he atrevido a tanto Pero con números, con números queda mucho Me lo estoy pensando para el cuarto libro, ¿no? Que sea como lo mejor de los tres libros anteriores Un reprito Los cientos no sé cuántas mejores canciones de no sé qué sí que suenan Exacto Pero bueno, entonces, ante esta tesitura, pues dije Mira, pues voy a hacer un poco lo contrario a lo que he hecho en el libro anterior, ¿no? Y si veis este libro y lo comparáis con el de la cocina pop Pues bueno, veréis que este libro es muchísimo menos pop que los anteriores Porque no hay muchas menos referencias a ese mundo de la cultura pop A la música, al cine Es un libro, yo diría que mucho más de cocina al estilo clásico, ¿no? Un libro muy, muy, muy enfocado a la utilidad, ¿no? La estética también, si lo comparáis con el anterior, veis que es muchísimo más sobria, ¿no? Bueno, pues es... Yo diría que no es tan yeye como los libros anteriores Sino que aquí, pues aunque hay ciertas cosas Como el señor Patata y tal, que sí podrían ser referencias más, digamos... Un poco más iconoplastas Sí, un poco más iconoplastas Pues bueno, en general es un libro, yo pues lo que he dicho, ¿no? Más clásico Veréis también que es un libro sin fotos A diferencia del anterior Esta es una cosa con la que la gente me da muchísimo la tabarra, ¿no? ¿Por qué el libro no tiene fotos? Queremos la foto, queremos ver cómo queda el plato Bueno, pues no me da la gana de poner fotos en el libro Tú como Simón Ortega, igual Exacto O sea, si Simón Ortega no puso fotos No le salió de su sitio El poner fotos, ¿por qué voy a poner yo fotos? Pues no pongo Preferí poner muchas recetas, o sea, recetas a casco porro Y más barato, es más barato Y luego, aparte, claro, que sale mucho más barato sin fotos, ¿no? Pero, bueno, este déficit gráfico yo creo que lo hemos suplido con un diseño Que para mí es con mucha diferencia el mejor de los libros Que lo ha hecho una amiga mía que se llama Inés Casals Y, bueno, tiene también las ilustraciones de Miquel Hasso Que es un ilustrador navarro Que para mí ha hecho un trabajo realmente fantástico, ¿no? Y ha entendido muy bien ese rollo del libro de cocina classicón Con estos grabados Pero, bueno, pues dándole un pequeño giro de humor Con pequeñas intervenciones que hace él Bueno, luego el libro, pues Yo creo que está muy bien editado No por mí, sino por Mónica Escudero Que es mi ayudante Que en realidad es la que ha hecho el libro No os voy a engañar O sea... Y que le mandamos un beso Le mandamos un beso desde aquí Le mandamos un beso desde aquí Porque ella realmente es la responsable De que no haya errores en las recetas Estas son las que te pasan siempre en los libros, ¿no? Que de repente te escribe Oye, que... Que la ha hecho y es un cagao No, o que pones pimentón en los ingredientes Y luego no está en la preparación Y viceversa, ¿no? O sea, porque las quejas son para ella también Las quejas son para ella, efectivamente O sea, todo lo que está mal en el libro Es culpa de Mónica, en realidad No es culpa mía Y bueno... A ver... La crítica está diciendo ya Que este libro es una obra maestra Y yo en mi humilde opinión Estoy de acuerdo O sea... No vas a llamarles la contraria No me parece mal O sea, comparaciones pues con El Quijote Con Cien años de soledad Incluso con Teo Con libros así Pues bueno Con el de Belén Esteban Me parece... Sí Yo creía que me iban a comparar más Con Cupcakes de Tamara Falco O incluso con La cocina de Isabel Pantoja Que es otro libro que me ha influido mucho Un clásico, un clásico Pero bueno... Yo la verdad es que lo veo más cercano Pues a Shakespeare, a Cervantes Y a este tipo de autores, ¿no? Pero bueno Como os decía antes Es un libro pues muy Yo diría orientado a lo práctico Es un recetario con un montón de recetas Pero que a la vez Pues no renuncia Pues a toda la tontuna Clásica del comidista, ¿no? Pues bueno En las introducciones de las recetas Pues está Siempre hay un poco de sentido del humor y tal Y luego ya definitivamente Ese humor está muy presente En la parte final del libro Que se compone de unas guías En las que puedes aprender Pues desde cómo hacer un caldo A cómo no dar la turra en Instagram Con las fotos de comida Cómo pasar mejor la resaca Cómo pasar mejor la resaca O sea, son cosas que realmente O sea, son importantes en la vida moderna Y te solucionan bastante la existencia Bueno, luego también hay un apartado dedicado a Las despensas que les llamamos Que son, pues bueno Todos estos ingredientes rarunos Que tienes que tener en casa Pues para hacer cocina india Japonesa China Italiana Etcétera Esto es básicamente el capítulo De tirarte el pisto De que sabes cocina exótica Y con tus amigos ¿No? ¿Y qué más? ¿Qué más tiene? Bueno, luego tiene El alo comidista Que luego si queréis Ya entraremos más en profundidad En esta sección Porque yo creo que Que bueno Realmente es la que más juego da Es la que a todo el mundo le divierte Incluso podéis preguntar Incluso, exacto Podemos hacer una alo comidista en directo Pero bueno En todas las secciones Veréis que se une Se une lo útil con lo disparatado Que yo creo que En realidad es La receta del éxito del comidista Es un poco esa Y bueno Pues no sé No mucho más No sé Me gustaría ahora también Que hablarais un poco vosotros ¿Qué os ha parecido el libro? Aparte de maravilloso Pues ya lo sabemos Pero no sé Dar un poco vuestra visión Del asunto Me toca a mí la primera Bueno, Miquel ha dicho Que él querría ser como Bueno, perdona No No Dame, dame Que es que no he presentado a mí O sea Bueno, ella es Ana Vega Que es la autora de Bueno De uno de mis blogs favoritos Del universo Que es Vizcayén Y bueno Pues ella acaba de Acaba de hacer un concurso De cocina viejuna En el que yo soy padrino Lo ha hecho en su blog Y bueno Pues yo No sé Me encanta su blog Y coincido mucho En su visión Del mundo de la comida Y de todo en general De todo De la vida Porque somos bastante ¿Ha acabado ya el concurso? ¿O os podemos No hombre Todavía está 20 de diciembre No, no Acaba de hacer Ha dicho Y ya estaba No, acaba de inaugurar A ver Dura cinco años el concurso Y luego ya si eso Pues Y bueno Y ellos son Andoni Munduate Y Xavier de la Maza Que tienen Bueno Un pequeño defecto Que es que vienen De San Sebastián No de las afueras Yo soy Ataun Bueno Bueno A Andoni es de Ataun Es verdad O sea Se le puede perdonar Un poco más Que a Xavier Pero bueno Ellos son Bueno Ellos están detrás De múltiples proyectos Para dominar el mundo Desde Donosti Como la panadería The Love O la tienda Pantori Que es una tienda física En Donosti Pero también online Y bueno Y hacéis muchísimas más cosas Pero yo creo que no No es el momento Yo creo que con estas dos Ya vale No vamos a Demasiado la turra Sí Dos que son más o menos Comprensibles Para el vulgo Luego hay otros Que no lo son tanto Luego hay conspiraciones Exacto Y bueno Cedo la palabra a Ana Ahora sí Ahora me toca a mí Bueno Como ahora le tengo que hacer Yo la pelota a él Porque él me la ha hecho Mucho a mí Y se me ha hecho El culo gaseosa La verdad Entonces Él dice que él querría ser Bueno Que le han comparado Con grandes maestros Como Shakespeare Conservantes Yo creo que lo que él quiere ser Es Simón Ortega Con barba Y canoso Pero Simón Ortega Porque si os habéis dado cuenta Lo del número El número es al azar ¿Verdad? Porque no son 202 No, no Son 202 Sí, sí Creo Creo que sí Mónica 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 O ahora le pedís Que os lo firme Lo valdrá millones Y millones Y millones Entonces Pues no sé qué decir del libro A mí me encanta Y no sé si le voy a hacer daño En el corazón Pero casi me gusta más el libro Que el blog Bueno No En el blog A mí me gustan un montón Las secciones Que no son recetas Si el aló Cuando habla de un montón de temas Y realmente de recetas Yo que soy muy de libro Prefiero mirarlas aquí Y veo tranquilamente los ingredientes Y no sé Es como que en el libro Me doy más cuenta De si me apetece hacerlas o no Que todo esto no es para hacer la pelota Estos son recetas que he hecho O que voy a hacer Las azules Y la verdad es que me encanta Me da mucha envidia Leer el libro De Miquel y de Mónica Porque tiene un don Que yo no tengo Del que carezco Y es una gran tara Que ellos Yo creo que abren el armario La despensa La nevera Y dicen ¿Qué vamos a cenar hoy? Que tengo una patata O tres espaguetis Y un Yo qué sé Un brócoli Y se montan algo Yo eso no sé hacer No sé hacer Y como hay una pregunta Que dice en el libro En la locomidista Hay un chico que dice Yo si puesto los macarrones En sangría O hago no sé qué De fresas Porque soy un inútil Y doy asco Y si lo hace Arzac O no sé quién Es una pasada Bueno pues a ellos Lo hacen Les sale bien Y yo no tengo Esa capacidad inventiva Me encanta Y lo bueno es que Cuando ves que es fácil Que puedes mezclar Unas cosas con las otras El cuscús de brócoli Y no sé qué Y no sé cuántos Y la ensalada de garbanzos Hay un montón de cosas Que me dan ideas Y ya me he atrevido Hasta mezclar Dos recetas diferentes Y hacer de dos Una Y nada La verdad es que Es un libro súper práctico Si os gustan las recetas Tiene un montón de ellas Digamos tradicionales Desde salmorejo Hay creo que también Hay un montón Es ligar O yo que sé Impresionar a alguien Y entonces Hacerte el guay Básicamente Hacerte el guay fácil Porque son casi todas Recetas súper fáciles Y eso Y luego Mientras estás Haciendo la receta Que lo tienes aquí Abierto Y todo manchado Te puedes ir leyendo Las preguntas del comidista O las Las secciones De cómo no petarla En Instagram Y cosas así Y la verdad es que Te entretienes un montón Y es un libro Para cocinar Y también para leer Que no suele pasar Normalmente los recetarios Son solamente de consulta Y no para llevártelos a la cama Y yo este me lo he llevado a la cama Así que Que nada Ya te he hecho bastante la plena Muy bien Está muy bien Está muy bien Esto del libro Mejor que el blog Esto Lo tengo ahí guardado Pero bueno No sé ¿Qué más loas Podéis hacer a mi figura Después de lo de Vizcayén? Antes de que se hubiera Acabado de decir Todo sobre el libro Me carecen sin nada Solo Hay dos o tres cosillas Que me encantan De este No hay Todo me encanta Pero hay dos o tres cosillas Que me Que me llaman la atención ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No Aparte Y el precio Y todo eso Pero Es que Si quitamos lo que tú llamas tontuna Lo que queda Está muy bien Quiero decir Que aparte de que Te lo pases muy bien Con el libro Y que es parte esencial del libro Obviamente no hay que quitárselo Etcétera Que si quieres hacer algo Y coges una receta Y la haces Sale Sale bien Y quedas bien Y además Las recetas son útiles Por la parte de Plan B Etcétera Y luego hay un apartado Al que Casi nunca Yo No sé Le debes dedicar un libro Que es al apartado De dificultad Dos puntos Ah sí Que casi he hecho un recopilatorio Pero es la parte más interesante Que de algo condista Se habla siempre Pero De dificultad No te lo copio Porque lo vas a mencionar tú Pero Al azar Dificultad Para embriones Dificultad Dos puntos Para Chumberas Esto ya requiere edición Dificultad Dos puntos A ver Que no tiene dificultad Entender la diferencia Entre on y off Eso Lo que quiero decir Es que Más allá Del personaje Que te has creado Y que nos encanta Y somos superfans Del comedista Que lo que hay detrás Funciona No es No es solo folclore Sino que las letras Funcionan Yo soy de los que Te tenía en Google Reader Con aquel blog Con un hombre Que siempre me ha parecido horroroso Y nunca te lo he dicho De por eso la cosa Y como nadie nos sube Vaya ¡Horoso! Era Onda King Onda King En Onda Quiñera, ¿no? Sí Onda King Onda King En Edatown Es desperdicio Que claro Y aquí Ya, pero si dices Onda Ra o algo así Suena más a Lo que te ha quedado Pero Onda King Suena como Pero da igual Yo creo que era genial Entonces Que ya Quiero decir Que ya Había base Más allá del folclore Base gastronómica Que se ve Y quedas muy bien Y Doy fe de que se puede ligar Con este Con este Con este Con este Por cierto Otra de sus virtudes No te voy a contar La experiencia concreta Pero Pero Función Puedes contarla No, no, no De eso lo dejamos para La locomidista La locomidista Efectivamente Y luego Si quieres Sobre la locomidista Tengo Dos o tres preguntas Pero primero Dejo que hable Mazo De lo que sea Lo mismo que he hablado yo Pero de otra manera Pero de otra manera Si de hecho Vamos a ver Mi mayor interés En el libro Es Que debido a una capacidad Que estoy mejorando Creciente Que son Que son Pues muy fáciles Para otros Para otros Sigo para animar Es un libro Que en caso de animar Oye Es tirar rápidamente De receta Y lo llevas Pero Lo que realmente Hoy ya Hubiese sido Para Bueno Para la posteridad Los de la NASA Se lo hubiesen llevado A otros planetas Es En la clasificación Del humano Que hay detrás O sea Aquí hay Sinceramente Creo que hay Descripciones Que yo las hubiese puesto Como Como el título Del libro Que es Dificultad The Night of the Mongers O de De los autores De The Night of the Mongers De Lerder Sin The Night Es Es que Tengo que volver Como a reler todo Porque me he traído El libro Que no era Lo tenía todo a punto Bien Entonces iba Lo tenía por aquí Claro es que es O sea La clasificación De Monger O sea Podrías pasar A la posteridad De ver la escala Richter La escala Monger Efectivamente O sea Esto ordenado Por la escala Monger Sería Yo me veo Reflejado O sea Muchos Yo y yo Y luego Hay cosas La verdad Que muy interesantes Que son Bueno Uno Que es la del posturio La de Yo en cada una De las escenas De Comidas del Mundo Es como Sketches De amigos Que van a casa O novias O ligues Que van a casa Y entonces Cómo quieres tener Tu casa decorada Y sobre todo En la parte de la cocina Es decir Cuán interesante es O cómo quieres apestar A alguien O algo así Y luego también Pues Me hace curioso Pero Aquí hay cosas Que dices En la parte De comidas De temporada O productos De temporada Que ya hay algunas Que no se saben En qué zona están Las fresas No son fresas Son fresones Y bueno Pues eso Es una cosa Que bueno Que al final El concepto de temporada Siempre subyace Detrás de un Detrás de Detrás de las recetas Pero que bueno Conviene recordar Por aquello de No voy a nombrar Nombres de bares De Donosti Pero donde El tomate temporada Es del 1 de enero Al 31 de diciembre Y Claro Y entonces Y los paladares Más ibaritas De la ciudad Es como Aquí tienen un tomate Espectacular Estás a 25 de noviembre O a 5 de diciembre Y efectivamente Tú te imaginas Al casero Bajando y tal Nada más Nada más lejos De la realidad Entonces también viene bien Bueno para hacer un Un repaso Y luego yo Desde luego Quiero volver a A mencionar Las ilustraciones Porque son muy chulas Las ilustraciones Estas Molan Molan mucho Las ilustraciones Son de Hashtag mola Hashtag mola Y Y luego bueno Yo tengo preguntas Aquí hay un aspic Esto es un aspic O un flag Y luego yo tengo interés En todo lo que tenga que ver Con resacas Y estas cosas Así que Si aquí también hay más Podemos hacer un pool De posible A lo comidista Con Bueno Cómo afecta La cita de ido Al cuerpo Y estas cosas Hay un Hay un capítulo Dedicado a cómo Superar la resaca Que bueno En el que yo Pues mezclo un poco Experiencia Y Y una investigación Profunda Hecha en Google Y cosas que te cuentan Tus amigos Y cosas que me cuentan Mis amigos Efectivamente Esas tres son las fuentes O sea La experiencia personal Pequeña Parte Periodismo de investigación De búsqueda de Google Y amigos Y bueno Yo hablo de Para mí El remedio Vamos A mí el que mejor Me ha funcionado Toda la vida Contra la resaca Es lo de comer Antes de meterme A la cama De hecho Hay una mezcla Yo creo que hay una mezcla Que debería patentar Que es la de Albóndigas Con ensaladilla rusa ¿Tienes que albóndigas En la nevera? No, no, no Es todo bueno Comértelo Toda la O sea Devorártelo Vamos Sí, sí No Esto por supuesto Hablo de los tiempos En los que yo vivía En casa de mis padres Y eran cosas Que de repente Llegabas un viernes Por la noche A las 5 de la mañana Y te encontrabas En la nevera Y lo que decías a tu dama Es que me ha sentado mal La cena No, no Pero de verdad Que tenía O sea No te dolía la cabeza ¿No? Luego Pues bueno Hay cosas curiosas ¿No? Como el Sprite Por ejemplo Pues pues Dirías ¿Por qué el Sprite? Pues porque en una universidad china Han hecho un estudio Que entre un montón de refrescos Y ¿Cómo se llama la universidad? Wenzhen Según estudios universitarios Sun Yatsen de Wanzhou Cerca de Wanzhou Existe Existe Luego vamos a comer En un sitio Y tallarines Wenzhou Que yo creo que tienen Ah, pues mira Pues ahí dicen Que el Sprite Que el Sprite Es lo que más Lo que más funciona En mi pueblo Lo que funciona Es el Biosolán ¿El Biosolán? Sí Bueno, pues No sé Vamos Yo creo que no En realidad Esto de la resaca Es un poco timo Porque no hay nada Que te quite la resaca No Mi madre Una vez Así como de manera muy ingenua Me preguntó ¿Pero a vosotros No sabéis Cuando estáis huyendo Antes de tomaros la última Pedir una manzanilla En el bar Así como para Para bajar Y yo pues Pues no No sé El mismo para bajar Que después de haberte comido Todo lo ha habido Y por haber El sorbete De las bodas Sí Claro Lo siento Pero siempre son señoras Las que dicen como Esto es para Sí El sorbete de cava El sorbete de cava Sí O la piña O eso Sí Es que la piña Es súper digestiva Esa piña en Navidad Que te sacan La tía soltera De todas formas Bueno A mí me gustaría Incidir un poco En Aparte de las guías En el aló comidista Que yo creo que es la sección Más exitosa del blog Y Y a la que llegan dudas Pues como esta Que me has planteado tú Lo de la resaca Pero Hay gente a la que le pasan cosas Realmente más Más jodidas Que una resaca Por ejemplo A Juan Me escribe lo siguiente Admirado Miquel Últimamente estoy hecho un lío Desde hace más de 10 años Soy O era Vegetariano feliz Pero hace unos meses Volví a probar el jamón Y desde entonces Me estoy replanteando mi vida El deslif Coincidió Con la llegada De un erasmus holandés Que tengo de realquilado Y que ha hecho Que deje de ser Técnicamente heterosexual El caso es que siento Que un abismo Se abre ante mí Normal Pero por el jamón Pues sí, sí, sí ¿Crees que lo que comemos Puede hacernos cambiar El comportamiento De ese modo? Toma ya Y a lo que iba ¿Sabes si el incienso Puede usarse en la cocina Como condimento O para ahumar? Y acaba la pregunta Con esta frase No sé por qué Pero siempre he soñado Con un arroz con leche Con aroma de incienso Le contesto Armado de paciencia Claro Querido Juan Yo no sé de dónde salís Los que escribís A este consultorio Pero os pasan unas cosas Que ni a los que llaman Al hablar Por hablar De la ser Como Freud Nunca dijo nada De la coincidencia Entre el abandono Del vegetarianismo Y la iniciación En la homosexualidad Trataré tu caso Con un poco De psicología De todo a cien Te habías autoimpuesto Muchas barreras Y ha sido Derribar una La del jamón Y venirse abajo La otra La que te hacía creerte Heterosexual Cuando eras más gay Que un azafato Y no me vengas Con que no entiendes Porque soñar Con arroces Con leche Con aromas de incienso No es precisamente Lo más heterosexual Del mundo Bueno Pues ya veis Esta es la tónica general De Bueno Gente que escribe A este consultorio Con problemas Pues tan graves Pero esto es verdad O sea Yo siempre te quiero preguntar ¿Te has inventado algo alguna vez? Nunca Aparte de las respuestas Quiero decir No, no, no O sea Nunca jamás He tenido la necesidad De inventarme ninguna pregunta Porque son preguntas De verdad Que llegan Emana del pueblo Emana del pueblo O sea Esto es Y no te han O sea Después de contestarles así Nadie te ha respondido Otra vez al email Diciendo como Una vez una que le respondió Oye Perdona que la pregunta Era en serio O algo así Sí Bueno Alguna vez Ahí Espérate Creo que había alguna Que Alguno que escribía Por segunda vez El de los zumos El de los zumos El de los zumos Pero he leído Ah, sí, sí ¿Este dónde está? A ver si lo encontráis Sí, hay un chico Que vuelve a escribir Que hace arroz con zumos Que hace arroz con zumos Que es una cosa Muy normal también ¿No? O sea De hacer Soy un chico Que te escribió De no sé qué Sí Bueno Luego hay gente Directamente loca Ah, este Ah, Gonzalo Gonzalo, sí Espera La 410 Sí Gonzalo es un chico Que vuelve Vuelve a escribir Vuelve a escribir Soy aquel chavalito Soy aquel chavalito bisexual Que te escribió Porque hacía unos ricos Arroces con zumos Junto Full esto Me he echado un noviete Muy molón Pero el otro día Le pillé cociendo dos huevos En la misma olla Que estaba cociendo unos guisantes Poco después Le cacé haciendo lo mismo Juntando huevos y pasta Le dije que Cómo podía ser tan sumamente cerdo De meter todo en la misma agua Que los huevos Hay que cocerlos por separado Bueno Él me dice Estoy loco Es normal cocer Por ahí Todo arrojuntado Entonces yo le digo Querido Gonzalo Antes que nada Déjame explicarte una cosita Que una vez Cuando tenías 14 años Le tocaras la teta A una chica No significa que seas bisexual Claro Es que estas cosas Hay que aclarárselas a la gente Porque no Hay veces que no lo tienen claro Pero bueno A mí me gustan Las que son directamente Gente loca Hola Yo es Cristi Bueno Cristi es Cristi Pero a mí me encanta Melanie Las noticias Melani 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 me escribe Un mail Así es Necesito muchas noticias de economía Ya está Este es el mail Entonces claro O sea Imaginaros Yo ahí en mi ordenador Escribiendo y tal Y de repente recibes un mail así Necesito muchas noticias de economía Claro Esto te altera un montón Y entonces le contesto Querida Melanie Lo primero Tranquilízate y deja ese cuchillo Te puedes hacer daño con él Yo no puedo darte noticias de economía Lo siento Este es un blog sobre comida Pero no te preocupes Si llamas a la enfermera Y le dices que estás un poco nerviosa Y que las necesitas Ella te las dará Hay muchas noticias de economía en el mundo Y tendrás todas las que quieras Ya verás Y una carilla por detrás Y esto lo hago mucho El apaciguar A esta gente que te escribe Con estas urgencias tan tremendas Y no te han propuesto Ser terapeuta o algo así Un psicólogo a distancia Pues no Viendo las preguntas y las respuestas Tanto en el libro Como en la locomedista Te das cuenta De que en realidad La gente necesita más No sé cómo decirlo De una manera fina Que le respondas Compañía Sí El psiquiatra Que el hecho de que le respondas Si los huevos se pueden cocer Con los guisantes O si se va a morir Por las bacterias De no sé Hombre Yo hago muchas referencias A la López Ibor Que es una clínica Psiquiátrica De Madrid En la que espero Que me llamen precisamente Para esto O por lo menos Para pagarle algo Por la publicidad Primero Pagarme por la promoción Y segundo Que me den un trabajo Y quitarme ya De esto Del periodismo gastronómico Y tal O sea Por ejemplo No sé Un 9-0 Un teléfono De atender En plan En plan Sandro Rey Te imagino en plan Sandro Rey es el chico este Del tarot O lo que sea El que tiene el futuro Y es un poco Yo te imagino En el 9-0 O lo que sea Sí Yo también Pero hay veces Que la gente le pregunta Cosas Que hay Hay una sobre todo Que a mí me hizo reír mogollón Pero tú les contestas serio O sea Que ni siquiera Hay veces que se corta De ser viviente O algo así Hay una Mira esta La de Ángel Leela por favor Que es que me hace mucha gracia ¿Cuál es Ángel? La de 414 Y le contesta súper serio Ángel Hace poco leí en internet Que la salsa de soja Tiene glutamato monosódico a tope Y que si tomas mucha Te puedes quedar Moñeco Me gusta mucho Mojar el sushi En salsa de soja Lo que más Pero a partir de A partir de que leí esto Tengo miedo a morir O a quedarme tontico Para toda la vida Cada vez que voy A un restaurante nipón Y bueno No Ahí sí Mi respuesta La verdad es que es bastante sosa Porque le digo Que las buenas salsas de soja No llevan glutamato monosódico Y que bueno Pues ahí te cortaste No, no Claro Hay veces que no Que no me sale más la risa Y la gracia Pero por ejemplo Luego también hay Las preguntas incomprensibles ¿No? Como por ejemplo La de Amparo Que me pregunta En el pudin La leche puede ser semi Y la nata ¿Cómo puede ser de cocinar Montar o líquida? Eso Sin signos de puntuación No, no A chorrón A chorrón Hombre es importante Preguntar a lo comista Sin comas Sin comas O sea No Entonces Le contesto Querida Amparo Te has fumado un porro Porque en esto que me cuentas No se entiende ni papa Mira que os he dicho mil veces Que no escribáis Colocadas al consultorio Pero oye Que si quieres arroz Catalina Tras un rato Descifrando tus palabras Deduzco que quieres saber Si hay una forma De aligerar un pudin Poniéndole leche Semidesnatada Y nata Con un 18% De materia grasa Aquí me sale el lado serio La respuesta es sí Pero te saldrá un postre Menos cremoso Y no tan agradable Al paladar Así que cuando vayas A la nevera Toda ciega Después de haberte fumado Chopetas Y te zampes el pudin entero Engordarás menos Pero también te dará menos gusto Bueno Ella lo ha querido Está bien Y bueno Luego también me gusta mucho La gente que me escribe Preguntándome cosas Que no tienen absolutamente Nada que ver con la gastronomía Como Chinita de Amol Que me pregunta ¿Qué opinas acerca De que la canción De los payasos De la tele Hola Don Pepito Era en realidad Un himno gay Encubierto Que se saltó la censura Y se adelantó A quien le importa De Alaska Claro Que contestas a esto Entonces Le digo Querida Chinita de Amol En efecto El tema de los payasos Era un canto A la homosexualidad A banda letre De alguna manera Inauguró una saludable Tradición de mensajes Que introducieran Los niños en el mundo gay Y que luego continuaron Epiulás Tinky Winky Huevo Esponja Don Pepito Y Don José Dos guirrequete finos Casi divinos Y medio chiflaos O sea Dos locas Se encontraban En una esquina Y en otros lugares De cruising Que a parecer El autor De la canción También frecuentaba Bueno Esta es un poco La tónica general ¿No? Del consultorio No sé si tenéis Alguna pregunta más Y luego una directa Que es Exactamente ¿Por qué eres Tan borde Y maleducado? Ah sí Esta es La última Pues bueno A este lo que le digo Es que Yo soy bastante borde Muchas respuestas Esto es verdad Entonces le digo A ver Soy borde y maleducado Porque el mundo me ha hecho así La culpa no es mía Es de la sociedad Aunque siendo del todo sincero Mi carácter destemplado Está bastante relacionado Con mis frustraciones sexuales Soy el clásico amargado Que no chusca lo suficiente Y encima el problema Se agrava en épocas Como la primavera En las que Como dice mi amigo Jordi Luque Uno se pone folloso Vosotros los lectores Pagáis el pato Pero reconoce Que yo también Doy mucho a cambio Por ejemplo Todas las neuronas Que pierdo Respondiendo a este consultorio Y que jamás volverá Espero que lo entendáis Y que perdonéis Mi insolencia O sea Veis que al final Siempre tengo un punto Un punto conciliador Los nombres de los que te escriben Algo comedista Es que son los nombres que firman Los nombres del email Porque lo del chinito Chinito de Amol No Hay gente que firma O sea Que firma con O sea Aunque el email sea Perico.roteriques Arroba Santander.com No Hay gente que firma Y hay gente que no pone nada Y entonces yo pongo lo que viene en el email Y luego hay otra gente Muy graciosa Que firma con nombre y apellidos Pero te puntualiza Que no pongas el apellido Por favor Entonces en plan Bueno Pues no me des el apellido ¿No? O sea ¿Por qué me das el apellido Para luego decirme Que no puedo ponerlo? Además yo no lo pongo nunca El apellido Lógicamente Para evitar problemas Legales O que yo que sé O que hay alguien Que le pase algo ¿No? Por aparecer en un consultorio Al recopilatorio De dificultad Dos puntos tal Se le podría sumar El recopilatorio De los nombres De los autores De esto Y la otra es ¿Alguna vez has dejado alguna sin responder? Porque era demasiado Porque era en plan O sea es lo que va a borradores O sea Pero va Perborador O recibes Trillones Dejo sin responder Las que veo claramente Que son Que son Inventadas Y que son Gente que se quiere hacerla graciosa Que hay bastantes Ahora hay menos ¿No? Pero hubo un momento Que sí que Sí que llegaban muchos mails De gente que decía Mira tío Esto que estás contando No es verdad Y no Y además no tiene gracia ¿No? Entonces eso es Como que las voy Las voy echando para atrás Y luego Echo para atrás siempre Las que me preguntan Por la cocción de la pasta Que es como una especie O sea Es todo el puto rato Preguntando Que cómo se cueza la pasta Y es una pregunta A la que he respondido ya Como tres o cuatro veces Pues te le van a preguntar Sigue preguntando Sigue preguntando Cómo se cueza la pasta Y luego Hay un tercer grupo Que es La gente que te pregunta Por restaurantes En toda la geografía mundial O sea ¿Dónde puedo ir a cenar? En Elche Mañana Y dices Pues mira O sea Yo no estaba en Elche En mi vida No te puedo ayudar Pero hay gente Que piensa Que tienes Que eres una especie De guía Repsol Que conoce Todos los restaurantes De España Y claro A esos pues también Ya Me aburre Bueno Mañana Contesto a una de estas A una que me pregunta Un restaurante Para celebrar El fin de año En Málaga Llega Y ya le digo Bueno Ya con cajas destempladas Le aviso De que la próxima pregunta Que llegue De este tipo Me rapo la cabeza Compro un fusil En el mercado negro Y me voy a un centro comercial Y ella sabrá ¿Cuántas preguntas te llegan Al día o a la semana? Pues depende Pero suelen llegar Unas 40 50 al mes Lo que pasa Que ya te digo Muchas son repetidas Y muchas son O sea Carecen absolutamente De ningún interés Para nadie Más que para esa persona Entonces A eso Lo que intento Es contestar Por O sea Les contesto al mail No las pongo en el blog Hay muchas preguntas Hay muchas preguntas repetidas Sobre todo Mucha gente que no Que no entiendo Cómo no lee Todos los saludos comidistas ¿Por qué no usa Google? Claro Bueno Y luego Ese es otro apartado La gente que no sabe usar Google ¿No? Y que Informaciones Que O sea El otro día Uno me preguntaba Por la dirección De un sitio En Barcelona Que ya me parece O sea El colmo ¿No? Que dices Tío O sea Mete el sitio en Google O sea Periquitín Barcelona En Google Y te sale lo primero La dirección Pero no O sea Les cuesta menos El escribirme un mail a mí Esperar a que yo le responda A la loca mi vista Y O sea Cosas Muy locas ¿No? Muy locas Y bueno Luego está el tema De los comentarios ¿No? Que Ya Siguiendo en este tema De la participación Yo es un apartado Que quería tocar Porque Realmente Para mí es Lo mejor del comidista Son los comentarios De la gente ¿No? Y cómo se enzarzan Y cómo se Sí, sí Cómo se enzarzan Y las cosas Locas Y Carlos Vegetal y tal Carlos Vegetal y tal Es uno de los clásicos Soy súper fan Entonces Uno de los últimos Que llegaron Que a mí Me encanta ¿No? Es un poco un reenvío Porque no es una pregunta Que me llegó directamente Es una persona Que me mandaba esta pregunta Que planteaba una chica En otro sitio ¿No? Y decía Hola ¿Alguna idea Para hacer un cake Que tenga que ver Con la limpieza En el hogar? Ya que la persona Que cumple años Le encanta limpiar su casa Un plato sin nada Yo A mí Se me saltaron Todas las alarmas Porque dices O sea A esta pobre chica O chico Le van a regalar Una fregona Un cake Con forma de fregona O un retrete O algo así ¿No? Y bueno Me pareció Loquísimo esto Y bueno Luego Están los comentarios Reivindicativos ¿No? Una persona Por ejemplo Yo publiqué un post Ahora mismo No me acuerdo Sobre qué Que era Bueno pues El típico post De estos Polemiquillo Mío Que Entonces Eva Contesta En Facebook Dice De acuerdo Pero hacer un blog De comida Cuando tantos millones De personas En el mundo Se mueren de hambre También podría ser Motivo de crítica Y no me gusta hablar Claro Y ya está Y dice Yo aquí descubrí El argumento perfecto Para criticar Cualquier cosa En el mundo ¿No? Porque cualquier cosa Que no me gusta Le dices Cuidado Cuidado Que esto Tú muy bien Pero También hay gente Por ahí Muriéndose de hambre Y tú no haces nada Bueno y lo del perro De la Del ébola Que también armaste Un cristal Ah sí Sí Lo del Excalibur Sí ¿Dónde dices? ¿Algo en Twitter o algo así? En Facebook Sí Bueno Esa ha sido Pero admite Que te gusta más Una polémica Que un tonto Caramelo Sí Ha sido Uno de los De la marcha Me va Me va Pero ha sido Una de las polémicas Más raras Esta De la Excalibur Porque yo simplemente Hacía un comentario Bueno Tampoco decía Que me parecía bien Que hubieran matado al perro O sea Simplemente decía Que bueno Que si Excalibur Hubiera sido un cachorrito Pues habría estallado La revolución Viendo la que se había montado Con un perro adulto Pero esto claro O sea Excalibur Para los animalistas Es como Ah De los animalistas Los vegetarianos No puede Sí Entonces llegaron O sea Una mujer Que incluso montó Una recogida de firmas En Change.org ¿En serio? Para que yo Pidiera perdón Por el artículo Eso no me ha entrado Y pidiera perdón No solo a los animalistas Sino también a los animales Que es una cosa Fantástica Y ella ahí Hacía un speech Y tal No sé qué Porque los animales Tienen los mismos derechos Que los hombres Y claro Yo me preguntaba Ostras O sea Realmente los gatos Tienen derecho a la vivienda Tienen derecho al trabajo Los perros Tienen derecho a la libertad de expresión No sé Me pareció Unos argumentos muy raros Eso ya es como De super gurú mundial Que te monten un Change.org En contra tuya O sea Es una pasada ¿No eras pidiendo Contener trolls Si no tienes Change.org En contra? Claro Bueno de hecho ¿Cuántas firmas recibieron? O sea Medio millón No no La mujer Consiguió como 100 firmas De las cuales 20 Eran como De amigos míos Directamente Que había Pero claro Yo lo puse en Facebook Inmediatamente lo puse en Twitter Animé a la gente A que A que firmara Para que yo Tuviera que Hincar mis rodillas Y reconocer Que me había equivocado ¿No? Pero la polémica Más friki de todas Con diferencia Fue la de la putanesca La de la atuna A la putanesca Bueno Yo publiqué Una receta De atuna a la putanesca Que era Bueno Los espaguetis A la putanesca La pasta a la putanesca De toda la vida Pero en vez de poner pasta Atún Bueno pues Yo ponía En la dificultad Ponía Es tan fácil Que incluso Puedes hacerla Mientras ejerces La prostitución Y claro Esto Hubo gente Que se lo tomó Un poco más Entonces Erika Que debe ser Una militante Feminista Muy muy encendida Me puso un comentario Que me decía Está claro Que se aprovecha Refiriéndose a mí De una palabra Polémica Como prostitución Para atraer A más gente Un tema Que desconoce Profundamente Ni prostitución Ni feminismo Supongo que le suena Chino Y luego al final Dice Bueno bla 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 El estigma Las trabajadoras Del sexo Y tal Que bueno Yo Esto No sé por qué Me acusaban De machismo Porque yo hablaba Como si los hombres No pudieran Ejercer la prostitución Espero que no haya sido Su intención Utilizar y reproducir El estigma Que parte del desconocimiento Que tiene el tema Putanesca Solo reproduce El estigma De las trabajadoras Del sexo Entonces claro Esto fue un poco La risa Porque yo creo Que esta chica No sabía Que había una receta Que se llamaba Una receta tradicional Italiana Y bueno Pues que se llama así Yo no tengo la culpa De que se llame Putanesca Bueno Luego hay otros comentarios A mi este es uno De mis favoritos Me curro un post Sobre el pan Reivindicando El pan artesano No sé qué Donde puedes conseguir Pan de verdad Del auténtico Del que se hace allí No a la industrialización Del pan Bueno Hablo de la panadería De The Love De estos señores De Panic en Madrid Bla 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 Bueno Un auténtico alegato Por el pan artesano Auténtico Y entonces llega Aldebarán Y hace el siguiente comentario A mi me encanta El pan de Mercadona Si En serio Me gusta más Que el de la mayoría De los hornos tradicionales Que he probado Y a mejor precio Claro Que haces Si le gusta Que haces Que lo admite Porque ahora Muchos que lo piensan Que haces Pues eso O sea Hay gente Que realmente Te descoloca Y luego están Los que Los que realmente Dan en el clavo Y Y ves que Que te habrá guiado Como Onofre Que el 8 de marzo Del 2014 Dijo en un comentario En realidad Puntos suspensivos A ti no te gusta La gente ¿Verdad? Y tú Real Ahí dije Onofre Tú sí Tú sí Tú va Y Luego bueno Habido gente Que me ha acusado De cosas rarísimas Por ejemplo Un comentario Que era Tú lo que eres Miquel Es un sionista ¡Qué pena! Bueno Y esto Porque había publicado Una receta De un bizcocho Sefardí Una muestra Evidente De sionismo Y de Bueno De estar A sueldo Del Mossad ¿No? Otro apartado Muy interesante De comentarios Son los Los comentarios De gente Que te tira Los tejos Exactamente Entonces Mi favorito Es el de Kilgore Que lo dejó El 7 de abril De 2014 Que dice Hola cariño Te he visto Paseando al perro Por diagonal Esta mañana Quería decirte Que me he fijado En tu delicioso culín Y no dudaría En comérmelo entero Como si sorbiese Un flan Un beso Eso más que echar Todos los trastos Es que Bueno Me encanta Fata Fata la respuesta No, no Esto era un comentario Que dejan No, no Estos son comentarios Que la gente deja En el blog Y yo Por supuesto Vamos O sea A Kilgore No le quiero ver Porque claro O sea A ver Es que claro Que te coman el culo Como si sorbiese un flan Pues no sé Así Igual con unas copas Encima Dices Pues sí Pero no No sé Así en principio No En frío En el trabajo Pues no es lo que más te apetece Y luego Bueno Yo creo que Mi conversación favorita En Facebook A cuenta del comidista Es una que Que me envió Una buena amiga Que la había visto por ahí Que era Bueno Es un chico que se llama José Que comparte en Facebook Un post que hice yo Que se llamaba Hit Parade 12 vinos fáciles Para los que no tienen idea De vinos ¿No? Pues esto lo típico Que este chico Vio este post Y dijo Lo voy a compartir en Facebook Y puso la frase El comentario Dice Y ya sabéis Que el comidista A mí me la pela ¿No? O sea Él puntualizó Que ponía este post Pero no penséis Que a mí el comidista Me interesa No, no, no A mí el comidista Me la pela Entonces Sale Un amigo suyo Que se llama Que se llama Jorge Y dice Yo me la pelo Con el comidista Y que Dios Y Facebook Me perdonen Y le contesta A José Bueno Eso es otra cosa Entonces Bueno Como veis Pues La parte Realmente Más divertida De mi trabajo Es Cuando te llegan Estas cosas Y estas preguntas Y estos comentarios Tan Tan graciosos De la gente Pues que te dan La vida Y que hacen Que un trabajo Que puede llegar A ser Un poquito cansino A veces Como es el de hacer Recetas Y el de hacer Reportajes Como comida Y tal Sobre comida Al final Pues acabas Un poco Un poco Un poco Hasta el gorro Pues claro Cuando te llega Una perla De estas Pues dices Ostras Es que todo este Todo este trabajo Merecido la pena O sea Cuando alguien Te dice Pues lo de Jorge Dices Uff Que bien Que guay He cumplido con mi deber En la humanidad Exacto Exacto Tiene sentido El estar aquí Así que Bueno No sé Si tenéis algo más Que comentar O ya podemos Dar la voz Al pueblo A ver si Hay algo Hay algo Que la gente Quiera preguntar Quiera decir Si alguien quiere Tener un gin tónico Algo que os parezca mal De lo que hemos dicho Si creéis Que esta charla Ha tenido un tono Demasiado subido Si tenía que haber sido Un poquito más Gastronómica Más gastronómica Porque no hemos hablado A nada de cocina ¿Cómo se cuece La pasta? Explica ¿Cómo se cuece la pasta? ¿Cómo podéis preguntar? O sea No, no, no Ir a Buscad A lo comidista Pasta Y ahí os salen Varias respuestas Bueno No sé Venga Animaros Preguntar algo No sé Alguien No tiene nadie Nada que decir Este es el típico silencio Que se produce Sí, yo creo que ¿Quieres el micro? No Sí, sí Venga Que sí Tenemos una cajota Aquí Mundoate Sí Gracias Gracias Antonio Pero bueno Yo te sugería Que le hicieses Por la competencia Macarena Berlín Y que hicieses un programa Que fuese Comer por comer ¿No? ¿Qué quieres ir con las? Ya Viendo los emails Que recibes Las respuestas Yo creo que el éxito Está asegurado Pues sí Propone a la SER Que te dé un espacio Comer por comer Bueno Esto de hecho Comer por comer Es un gran nombre Lo que pasa Que a esas horas De la madrugada Yo no sé Cómo se podría interpretar ¿No? Un programa Que se llamara Comer por comer Pero sí Esto es una cosa Que Tony Martínez Que es el que hace Todo por la radio En la ventana En el programa De fancino Me lo dice siempre ¿No? Que Que estaría muy bien Hacer una especie De algo comidista En la radio Con preguntas en directo Y si ya fuera Altas horas de la madrugada Pues seguramente Sería una risa Pero no sé Si yo tengo Esa capacidad De respuesta Tan Improvisada Y tan rápida ¿No? O sea Normalmente Yo reconozco Que las respuestas De la algo comidista La rumio bastante No No son cosas Que se me ocurren Así a bote pronto No eres tan brillante En realidad No soy tan brillante Aunque parece Parece mentira ¿Verdad? Parece mentira Pero Hay un gran trabajo Detrás Pero Claro O sea Exacto Además es que hay Un trabajo De documentación Muy fuerte Y las veces Que me han hecho Esto en la radio De Pues gente Que te pregunta Claro Te puedes salir Con preguntas De las que no tengas O sea Absolutamente Ni pajolera idea De qué responder ¿No? Y Y claro Yo veo más Ese programa de radio Pero con un contestador O sea Que la gente Deje las preguntas Y que ya haya un filtro Y ya Yo me la pueda preparar Y me pueda lucir Con una respuesta divertida Que tampoco está mal Que no está mal Bueno No sé Más cosas Por ejemplo Tienes Ay sí Perdón No sé No sé No no Se me oye bastante No no Pero usa el micro Además así Andoni Vemos su cuerpo Es cultural Quería decir Que O sea Me llamo Amparo Pero no soy la de la leche No eres mal No pero seguro Hay que mostrarlo No Simplemente Quería preguntarte A ver si Tienes mucha relación Con Con grandes cocineros Ahora De 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 los que son Como conocidos En este momento Y si es bueno o no Queremos cotilleos No simplemente si tienes relación O si te basas En algunas cosas de ellos O no sé Sí Gracias Gracias Andoni Nada Un placer Pues la verdad es que no 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 tengo No O sea A ver Sí que tengo Una O de aquí O sea Sí Les conozco Porque he coincidido con ellos En cosas Y bueno A veces he tenido que Entrevistarlos en la radio Y tengo una buena relación Con ellos Pero No No cultivo demasiado Las amistades Con ese Con ese gremio Porque me parece que Que esto es una cosa Que la dije una vez En una charla Y bueno Y todos los cocineros Se pusieron como Ofendidísimos Porque yo había dicho Que no quería ser amigo De cocineros Y a ver Es que yo no quiero Ser amigo de la gente De la que hablo En el En el En lo que hago ¿No? Porque me parece que Es una manera también De preservar Cierta independencia ¿No? O sea Si tú te haces Si tú te empiezas a hacer colega De toda la gente Que es el objeto de tu Del periodismo que haces Pues al final te cortas Y no dices algunas cosas Pues que a veces hay que decir ¿No? Ahora ¿Que si les sigo Y intento copiarles Cosas que hacen ellos? Sí La respuesta es sí De hecho Por ejemplo Hace poco Publiqué una receta De puerros asados Que estaba sacada De una cosa Que hace Alberto Adrián O sea Tu relación con ellos Es copiar Mi relación con ellos Básicamente es Aprovecharme De su trabajo Y bueno Y sacar partido De lo que ellos hacen ¿No? Pero bueno Luego les hago Propo Les doy visibilidad Prestigio Que se llama No, no A ver Sí que cojo A ver Yo esto no lo niego O sea Hay muchas recetas Que hago en el blog Y en el libro Que son ideas de otros ¿No? Lo que pasa que siempre Por supuesto Acredito de donde vienen Y luego intento darles Pues mi vuelta personal ¿No? Y en el caso de los cocineros De estos De este tipo de cocineros Lo que intento hacer es Llevar la receta A un ámbito doméstico O sea A que se pueda hacer en casa Ya Solo tenemos 20 minutos Y te salvo A hacer preguntas cortas Es acerca de otra sección Que tú tienes Que son la de los utensilios De cocina De todas estas cosas Que encuentras por internet ¿Hasta qué punto realmente Son útiles? Son ya Un marketing puro indio Ya Bueno Son inútiles O sea ¿Para qué te voy a engañar? La inmensa mayoría De los cacharros Que salen en esa sección O sea Son prescindibles Hay cosas geniales Hay cosas geniales Claro Sí, sí Y cosas que sientes El deseo El deseo irrefrenable De comprarlas Y de tenerlas Porque piensas ¿Cómo he podido yo Sobrevivir Y subsistir Sin tener El cacharro Que hace Figuritas Con los nabos? ¿No? Pues claro Piensas No puedo Necesito tenerlo Pero Pero bueno A ver Yo saco estas cosas Porque me gusta verlas Como A ver Rara vez Me llevo a comprar El tipo de cosas que saco ¿No? Pero Pero sí que soy muy Muy fetichista De los gadgets De cocina Y me encanta Pues eso Ver cosas Cuanto más disparatadas Mejores Sí que intento también En esta sección Pues Tener un poco Un equilibrio Entre ese tipo de cosas Más Locas Y luego cosas Pues que sean Ya más sensatas Como pues Yo que sé Pues una buena sartén Un buen cuchillo O algo que Que realmente Sí que te sea útil ¿No? Pero yo pienso que No sé Que para cocinar Bien No sé No necesitas Muchos Demasiado instrumental ¿No? No sé vosotros Necesitas algunos amigos Que cocinen para ti Que compras cacharrería Que no vale para nada Y no te salda nunca No confieso Pero eso Es algo que está Aparte de cocinas Ya O sea Tú cocinas Y aparte Con cocinas cacharras Que no vale para nada Bueno Bueno Luego aparte Que claro También yo a veces Pienso en los En los pececillos de plata Estos de la cocina Los bichitos estos Que claro También necesitan una casa Y un hogar ¿No? Almacenar Trastos de cocina En el fondo de un armario Para que Que sirvan de casa En un cajón muy ancho Para estos animales Pues bueno No está mal Y esas cosas Esto ya es una cuestión Personal A ti te mandan Un mogollón de cosas gratis Para que las pruebas Un día puedes montar Un mercadillo ¿No? O sea ¿Tú quieres Superstar? A diferencia De No Ana también A mí no me mandan nunca nada La pregunta es ¿Te envían muebles de Ikea? No, no, no A ver O sea Sí que te llegan Muchas Muchas muestras De 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 Productos comestibles ¿Jamones? ¿Te han mandado jamones? No, no, no ¿No? ¿Qué es lo más interesante? Jamones no Me han mandado sobres De 100 gramos de jamón ¡Qué cutre! Pero no Jamones enteros ¿Pero cómo se arriesgan a eso? No, no No, no Y además yo De verdad Prefiero que no Prefiero que no me lo manden Y de hecho Trastos de cocina Que me han mandado Cuando son A ver Si es un cuchillo Pues vale Igual me lo quedo Pero si es un aparato Que yo que sé Que igual en el mercado Vale 300 euros Yo lo pruebo Y lo devuelvo No 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 porque Al final No, no, no No es por decencia Es por practicidad O sea Porque nadie Te da nada gratis O sea Luego te mandan un mail De esos De hace 6 meses Te mandé una licuadora Porque no has hablado de ella Efectivamente Efectivamente Y luego aparte Que es que De verdad Tampoco Al final son cosas Que bueno Pues que son trastos Que acumulas Y que no usas Entonces Yo Si son cosas baratas O me las quedo O las regalo Y si son cosas caras Las devuelvo a la marca Sí, sí Bueno Más cosas O ya 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 está saciada Ah Ya Ya Yo Te quería preguntar Una cosa De De Recetas Y tal No sé si lo habrás contestado Porque yo no sigo mucho Tu blog De vez en cuando lo veo Y tal Pero Como Quien tendría que preguntar Esto Está De aventurero en Colonia Pues Te lo he venido yo Vale No sé si ha respondido Ya ha escrito Mi mail Ah No, no, no No sé si la ha respondido Y que alguien se la haya preguntado Bueno Entonces Era una Era una ¿Esto funciona? Sí, sí Vale Era la discusión que tuvimos Había en la nevera Brócoli Y Y Y Y Y Y oxígeno No Mostaza Mostaza de la De la guarra Vaya Como tiene que ser De la americana De la americana De la que es como Sospechosamente demasiado amarilla Eso es Pero luego como que no Pero puré No en grano a la antigua Y nada No, no, no De la De bote De bote De bote De bote plástico Hacer así No de pichones Entonces Pues comentábamos Para ver qué podíamos hacer Con esas dos cosas Y yo le dije Bueno, eso se puede apuntar Y él dijo No, eso no Luego miré en internet Y sí que Con mostaza de Dijon Sí que Había opciones Entonces te quería preguntar Si tú veías bien La mezcla entre Brócoli Y mostaza Y la mostaza De O sea, en el caso ese De sustituir En esas recetas Que ya habías encontrado De bote No, no, no No en esa receta Sino Si sería Pues como lo que le comentabas En el libro Al chico este De Que hacía Las cosas raras Con fresas Y demás El 16 Te parecería Del mismo tipo de cosas O te parecería Una cosa Completamente normal Y si con eso Corre algún riesgo De De morir O sea, llegas de juega A las 4 de la mañana Abres el frigorífico Claro Y está el brócoli Y el John ¿Qué nombre más? No, mal Está No puede ser Le vamos a llamar Chinito de Chinito de Amol Brócoli y mostaza ¿Qué significa que no? Pues no Y encima Y encima Con la costrilla de mostaza Así como Masecurria 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 Gratinao Cruto Es como una de chanel muy ligera De chanel de staza La de chanel con mostaza Yo lo he probado Y queda muy buena No, no, no No me parece una mezcla Demasiado disparatada O sea Bueno ¿Por qué no? ¿Te refiero para hacer Como la salsa Para no comerte El brócoli Cocino y ya Sí Sí, sí Yo vamos Podría hacer perfectamente Una salsa de mostaza Para Con el brócoli No la he probado Pero con la coliflor Por ejemplo No queda mal La mostaza Y yo creo Que es un sabor El de la mostaza La mostaza Tiene un punto así A vinagrado Que a este tipo De verduras Les va bien Ahora, claro Si es una basura De mostaza Pues claro Y el brócoli Está ahí Medio moribundo Ya a punto de fenecer En la nevera Pues esto No lo dejo en el prejuicio Cuando se fue a Colonia Al amigo Claro No es previo Claro Depende un poco de eso Pero sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una mayonesa con mostaza Claro Perfectamente Una mayonesa con mostaza Al brócoli Con unas patatitas Vamos Y a silbar a la vía Como decía mi abuelo Ya está Que además Cada uno Oye Le gustan sabores diferentes Y hay gente Que le encantan Combinaciones súper extrañas ¿Y por qué no? No, me refería Si es algo Calificable como normal Hombre Yo me atrevería Que lo he hecho Una vez El brócoli O la coliflor Con mostaza A ver Normal Normal O sea Como que ¿Qué hay de menú Y brócoli con mostaza Brócoli con mostaza Chunga No sé yo Pero bueno Está bien Está bien No es una barbaridad No es una barbaridad Bueno Alguna cosa más Que ya Así Vamos a sacarlos con la perla Algo que tengas En el periodo De ver Y el lindo Se pregunta ¿Qué opinión tienes Sobre los robots de cocina? ¿Qué cosa tú conoces? ¿Vece la pena? ¿No me hace la pena? ¿A favor y cómo? Te han regalado Un atemomix Sí Pues mira Una termomix Me regalaron Pero bueno En realidad no me la regalaron Es un trabajo Que hice para termomix Que me pagaron Con una termomix ¿Eh? Sí, sí Porque ellos son así Por cierto En un artículo El otro día Bueno Que te lo robé a ti El del nuevo amanecer Sí, sí Que era un catálogo De termomix Maravilloso De los años 80 Super guay Que era Una foto De un De la típica puesta de sol O de No De un amanecer Era como sobre el mar Así todo muy anaranjao Super chulo Y salía una termomix bajando del cielo Entre las llaves Bajando del cielo Y el título del recetario era Thermomix Un nuevo amanecer Por no hablar del duende termomix Que no Que luego dices No hay palabras Claro Pero termomix no es una secta ¿Eh? No os confundáis No os confundáis No, no Bueno Lo de los robots A mí me parecen bien O sea No soy Hay mucha gente Del mundillo de la cocina Que les tiene mucha tirria A este tipo Al MyCook Y a la termomix Y tal A mí me parece que están muy bien Que te solucionan Que aceleran muchos procesos Y que para gente Que no sabe mucho De cocina Pues no está mal ¿No? Lo que me parece un mal uso Es cuando ya Cuando ya Esta gente Que de alguna manera Entra ya en el rollo secta De estos aparatos Y ya todo lo hace O sea No pueden cocinar De otra manera Más que usando Metiéndolo todo En el aparato ¿No? Y claro Pues Estos aparatos Están muy bien Para ciertas cosas Pero en otras Pues quizá Dejan sabores Como un poco Un poco planos ¿No? En muchas cosas No sé Yo nunca he probado El hecho de que no haya Fuego vivo Ahí pues Hace que Pues las cremas Por ejemplo Pues todas Tienen un poco La misma textura Y el mismo sabor ¿No? Y a mí eso ya Me aburre más Pero a mí me parecen bien No sé Si tienes pasta Para pagarlas Pues por qué no Adelante Con un robot Es que yo no he tenido nunca Y no conozco a nadie Que tenga Da la impresión Como que luego Tienes que tener Los recetarios Ad hoc Especiales Porque como tienes Las velocidades Los números Lo no sé qué Como que tú No puedes decir Un día Quiero hacerlo De otra manera Y no sabes Estás como ahí Atado De tener el recetario Es que están bien Para hacer Cuatro cosas Y luego usas Para hacer La mayonesa De mostaza O el brócoli Tú la haces En la Thermomix Yo la hago siempre En la Thermomix En tu vida No habrá nadie De Thermomix Por aquí Y que también Os puedo hacer Un trabajito Y me trabáis Otro Thermomix Pero Para hacer cositas De cholos O sea Si tú vas a Martín Vegas En alguna esquina Hay una Thermomix Para hacer purés Y cosas de esas Prácticamente En todos los restaurantes Ya Hay una Thermomix O similar O sea Es un aparato Está muy bien Porque Para picar Por ejemplo Es que Es una pasada O sea Lo que tardas 15 minutos Pues ahí Lo haces en En uno Entonces Lo que le vayas a dar Yo conozco Mucha gente A la que no Le ha salido rentable La Thermomix Porque La ha cogido Con mucho entusiasmo Las dos primeras semanas Y luego Pues Ahí está Criando polvo Pero igual Por eso Luego se vuelven Tantalibanes De la Thermomix Y luego Y luego Me dijeron Lo que Dices Como para hacer Un huevo frito En la sartén ¿No? No, no, no Claro, claro Hay que rentabilizarla Sí, sí Hay que invitar a la comunidad Bueno Bueno, pues si no Si no queréis Nada más Yo creo que vamos a levantar El campamento Porque ya me están diciendo Que nos tenemos que ir Y nada Si queréis que firme algún libro Por supuesto Es obligatoria La compra Del libro No sé si os habían informado De esto Pero Hay unos detectores Fuera Que si no sales Con el libro Pues Te pegan una Te pegan un porrazo En la cabeza Bueno Pues muchas gracias Por venir a todos Como habréis podido escuchar Esta fue la divertidísima presentación De Miquel López Iturriaga El comidista De su nuevo libro De su nuevo trabajo Las doscientas Dos mejores recetas De El comidista Un libro donde Por supuesto Vais a aprender muchísimo De cocina Pero también os vais a reír mucho Con esas anécdotas Que él nos cuenta Y esto ha sido todo por hoy En nombre de todo El equipo de producción Y de nuestro control técnico El saludo fuerte De Miquel Casas Gracias Y hasta pronto MC Radio MC Radio Online MC Radio Música Libros Amor Humor Actualidad Todo en MC Radio Online MC Radio Música